¿Qué fue, mi gente? Es John Atwa, viva. En esta oportunidad tenemos que ver lo que pasó cuando la BBC entrevistó a uno de los abogados de Donald Trump. El resultado fue una absoluta joya, están a punto de ver. Pero primero, los tengo que recordar, por si acaso nunca lo han escuchado, si acaso nunca me han visto hablando de este tema, cada vez que puedo lo menciono. Obviamente yo viviendo en Inglaterra estoy muy al tanto de que existe algo llamado la licencia para televisión. Y eso no es como pagar un paquete de canales como DirecTV, por ejemplo. No, no. Acá en Inglaterra, en el Reino Unido, si quieres ver televisión en vivo, sin importar qué canal es, sin importar si no es la BBC, sin importar si no tiene nada que ver con la BBC, le tienes que pagar una licencia a la BBC. Si no lo haces y ves televisión en vivo, una vez más, aun si la televisión en vivo que estás viendo no es de la BBC, pueden obtener una orden de allanamiento para entrar en tu hogar para ver si tienes dispositivos que te permitan ver televisión en vivo. Y de este ser el caso, y tú no haber pagado una licencia, te pueden terminar multando o hasta encarcelando. Una vez más, por no pagar una licencia a la BBC. Ahora, durante mucho tiempo, yo diría la mayoría de los ciudadanos estaban contentos y a gustos con pagar esto porque la cantidad y la calidad del contenido que producía la BBC, contenido de entretenimiento cultural, informativo, noticioso, era excelente. Pero en la actualidad, y durante los últimos años, y cada vez peor, se ha vuelto simplemente un medio de propaganda que atenta en contra de la voluntad de la población que lo financia. Esto se vio, por ejemplo, en el caso de Brexit, y esto se ve frecuentemente. Por ejemplo, si tú eres una persona que no quiere que se siga dejando entrar a docenas de miles de inmigrantes indocumentados a la nación, pues eres aparentemente una persona racista y terrible, según los presentadores en los programas principales de la BBC. Por eso, justamente, hay tantos ejemplos de entrevistas como la que estamos a punto de ver, donde el presentador o la presentadora que está entrevistando de parte de la BBC termina teando en absoluto ridículo. Entonces, vamos a ver lo que pasó en esta entrevista con uno de los abogados de Trump con respecto al juicio en curso del supuesto dinero secreto a la actriz, no por Stormy Daniels. Hay subtítulos en pantalla. ...tapped to be Trump's Attorney General if he wins in November. And later we'll be speaking to Reena Shah, Republican commentator and political strategist who has worked as a senior advisor in Congress. Mike Davis, thank you very much for joining us. You know, let's ask you first of all, what do you make of the trial and how damaging do you think, you'll have heard Anthony Zurcher there perhaps, how damaging could it be to Donald Trump? Ya, yo puedo responder esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué tanto daño le podría ocasionar a Donald Trump? Ninguno. Ninguno. No solo que ninguno, sino que muy probablemente inclusive. Si se le termina dando una sentencia en este caso, lo más probable es que lo termine ayudando, ¿ok? Así que esa es la respuesta. Repito, se termina la entrevista. Well, first of all, I'm not going to be Trump's Attorney General. I've been trolling people and I've made that very clear. I would say the fact that this woman you just had on us, did you say that she was a porn star? No, I said she was an adult film star. She's a friend of Stormy Daniels, who you will have heard said that she was in the room that night. She was on the phone that night when Stormy Daniels called her and Donald Trump spoke to her. Ahora, una cosa, ¿verdad? Que yo me pregunto, porque antes de entrevistar al abogado de Trump, habían entrevistado a una amiga de Stormy Daniels que también es una actriz no por. Yo me pregunto una cosa, si supuestamente hacer este tipo de trabajos es simplemente empoderamiento femenino, ya sea que estás haciendo este tipo de videos de la forma que lo hace Stormy Daniels, o ya sea que lo estés haciendo en el formato de estas plataformas como OF, ¿verdad? Supuestamente esto es un trabajo como cualquier otro. No tiene nada de diferente a ser un doctor, un abogado, profesor, lo que sea. Entonces, ¿por qué no puedes utilizar la palabra por lo que se le conoce por encima de cualquier otra cosa? Obviamente, no por. ¿Por qué es tan terrible utilizar esa palabra? Ah, obviamente, porque quieren distanciarlo. Quieren básicamente sanearlo. Quieren hacer parecer que, no, no, esto es algo serio, ¿verdad? Esto es un trabajo digno. Utilice el nombre. ¿Cuál es el problema? Si aparentemente no tiene nada de malo, entonces, ¿cuál es el problema con decir que eso es lo que hace? Ah, no, es una actriz de películas para adultos. Las películas para adultos podrían ser películas de terror. Podría ser cualquiera película que tenga la calificación R, ¿verdad? Mayores de 18. Eso no dice cuál exactamente clase de película para adultos. Pero bueno, no, 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 no. So, she was commenting on how Stormy, how the trial was going. But I wonder how you think the trial is going. Well, I think it's perfectly fitting that a porn star would be on your show and talking about an alleged sexual encounter that they were trying to arrange in 2006. Por cierto, me encanta esa traducción del tormentoso Daniel. Algo así como Daniel el travieso, ¿verdad? Bueno, el tormentoso Daniel. Of a nuisance claim and put in the books in 2017 and somehow that interfered in the election in 2016 with this 2017 accounting and somehow that was a bookkeeping misdemeanor that President Trump's accountants booked in his books as a legal expense? And this is all what's being debated in court. But you said on Fox News two weeks ago that the court's illegal. Clearly, there is an illegal unconstitutional gag order here. Why do you think that's true? I mean, do you think any defendant should be able to speak out about the judge? Yeah, in the United States of America, we have something called the Constitution and we have the First Amendment and the Sixth Amendment and the 14th Amendment. And if there's anyone on the planet who should have the constitutional right to speak out against the judge, the prosecutor, their stabs, the witnesses, their biases, the process, it is a criminal defendant going through the criminal process. You don't gag criminal defendants in America. I don't know what you guys do in the United Kingdom, but in America, we have constitutional rights and they've turned the Constitution on its head by gagging a criminal defendants while this judge whose adult daughter, Lauren Michonne, is raising millions of dollars off of this case requiring her recusal under New York statute as allowing Stormy Daniels and Michael Cohen, Stormy Daniels, a porn star who's raising money off this trial under Pen Twitter profile, under Pen Tweet on Twitter on X and you have Michael Cohen who's a disborrified attorney and a convicted perjurer raising money on TikTok and now you just had this bimbo... No un abogado deportivo, un abogado el que perdió la licencia. ...bimbo porn star say that... Una vez más, ¿por qué es ofensivo? O sea, sí, la palabra bimbo podría ser considerada una palabra ofensiva a menos que seas venezolano, en tal caso es tremendo pan, ¿vale? Tremendo pan. Miren, yo sé que el pan bimbo, de la misma forma que ese queso que les encanta a muchos estadounidenses, que es un queso que está a un paso de ser plástico, ¿verdad? Ese queso amarillo que viene en cuadritos, ¿verdad? Yo sé que el pan bimbo es también, es un puro químico, pero yo recuerdo cuando yo era muchachito, a mí me encantaba el pan bimbo, ¿vale? Creo que tenía que ver, más que cualquier otra cosa, con el mercadeo. El mercadeo de pan bimbo era excelente. Tenía los... No recuerdo si eran unos ositos, ¿cuál era el animal que utilizaba el pan bimbo, vale? Los que no saben, quizás la marca no aparecía en muchos países, quizás no salen de qué estoy hablando, pero hacía muchos comerciales. Por ejemplo, yo recuerdo también que tenían promociones y tenían jugueticos, así como la leche parmalat. Yo recuerdo, yo tenía una colección de los jugueticos que venían dentro de los potes de leche parmalat, que de por sí, eso también, lo de decir leche en polvo, es una cosa que acá en Inglaterra no existe. Realmente, yo no recuerdo haber visto leche en polvo en ningún otro país. Pero sí, en Venezuela la leche en polvo era sumamente común, especialmente yo recuerdo cuando vivíamos en los Andes, no era práctico comprar leche fresca y antes de tener nuestra primera vaca, ¿verdad? Yo recuerdo cuando compramos nuestra primera vaca, yo recuerdo ordeñar la vaca, ¿verdad? Y bebía la leche directamente ahí del pote que salía, el pote metal. Pero sí, no sé. Tremendo hasta la gente, ¿vale? Miren, voy a terminar instalándome como Hugo Chávez, así que vamos a dejar la tangente hasta ahí. Pero entonces, resulta que, una vez más, se ofende esta mujer porque dijeron que era una actriz no por... No sé, es ridículo. Pero encima de eso, es también el desconocer cómo funciona o debería funcionar el sistema legal y el sistema judicial y también la permisibilidad de una persona poder hablar al respecto de un juicio en curso. Pero ten en cuenta una cosa, habrían casos en los cuales se podría entender quizás el por qué una persona no debería poder hablar del caso. Por ejemplo, estas son las órdenes que se le dan, por ejemplo, a los miembros del jurado, por motivos diferentes. Típicamente es porque no deberían poder interferir opiniones externas con lo que vayan a decidir, de qué forma vayan a decidir votar, y tampoco deberían estar dando información de lo que se esté discutiendo a entidades externas, porque obviamente eso podría terminar haciendo que el juicio sea un juicio nulo, ¿verdad? Pero, en el caso de la persona que está siendo acusado, hay algunos ejemplos en los que se podría entender por qué se le pondría una ley, una orden de mordaza que no puede hablar sobre el caso. Pero, pero, si hay alguien, como dijo el abogado de Trump, y esto es realmente cierto, ¿ok? No es solamente porque quiero que Trump gane la elección, pero si hay alguien que debería poder hablar sobre el juicio en curso, es Trump. Porque ustedes no pueden encender ningún canal de televisión en Estados Unidos de izquierda sin ver, inclusive, como hicieron en CNN. Básicamente una obra de teatro, de las conversaciones que están ocurriendo en el juicio, literalmente pusieron a dos presentadores de CNN a leer los libretos de las transcripciones de Michael Cohen y una de las abogadas de la fiscalía, ¿verdad? Haciéndole preguntas. Y estaban básicamente haciendo una obra de teatro. Cobertura 24-7, hasta el punto en el que, inclusive, personas como Jon Stewart han dicho, miren, este es ridículo. O sea, están dando cobertura a este caso y al mismo tiempo dicen que, no, bueno, pero en realidad lo que importa es la democracia y Joe Biden, pero entonces, ¿por qué están volviendo esto una telenovela? Que inclusive varios medios de comunicación le han puesto su propio tema musical. Cada vez que inicia un segmento relacionado al juicio de Trump, aparece un tema musical particular en efecto, como una telenovela. Entonces, si tú tienes todos los medios de comunicación hablando a las 24-7 sobre el juicio en curso, es absolutamente ridículo que la persona que está acusada no puede hablar al respecto. O sea, todos pueden hablar, todos pueden decir lo que quieran, tú no puedes hablar al respecto. Totalmente ridículo. Absolutamente incoherente. In terms of the possibility that actually, in a way, that Donald Trump could benefit, you know, from his, certainly from his base, but benefit, because you might have heard Anthony Zurcher saying that it is having an impact on the camp, but it may not be a negative one. You just had a bimbo porn star come out and accuse President Trump of trying to have a threesome with Stormy Daniels. This woman is so credible that the prosecutor doesn't want to call her in to be a witness. Let's just be quite clear. Let me just ask you a question. You think it is totally outlandish that Donald Trump would ever have a threesome? I just want to ask you that. Totally outlandish. It would never happen. It's not relevant at all to this criminal prosecution, and that's the point of Stormy Daniels' testimony. Not only is it not relevant under Rule 401 of the rules of evidence, it is unfairly prejudicial under Rule 403, and the fact that this judge has President Trump gagged or he can't respond to Michael Cohen and he can't respond to Stormy Daniels and this bimbo porn star you just had on who made that malicious smear against President Trump, he can't respond to that or he goes to jail, that just proves what a kangaroo court this is. This is Democrat lawfare and election interference, and frankly, the BBC should be ashamed of itself that you just put a bimbo porn star on to make that out and you're shot. I think we get the message about how you're addressing her. And I'm, thank you very much for doing that. What would you call her? I would call her a woman who happens to be either a film star or she has a job. I don't think that you really... So, she says, when she asks, okay, how would you call her to this friend of Stormy Daniels from the point of view of her work? She says, I would say that she is a actress of film, actress of cinema or a woman who has a job. Once again, if supposedly she has nothing to do with her work, why does she have something wrong to say? What is it that she does? It's totally ridiculous. It's like if a person says, well, it's a political opinion. It's not a political opinion. It's not a problem. But when it's asked, you say, well, I'm talking, I'm talking about things. I'm talking about... I'm talking about things, right? It's ridiculous. Why? Enorgullesethe, then, of your work. If it's a female female, enorgullesethe. Die... With much pride. I'm doing a actress. No, porro, OK? No, but this woman siente that she has to make the defense, right? The defense that many times even the feminists have not got to say No, she has no problem with saying exactly what she does. Pero bueno, en este caso el abogado de Trump hizo un excelente trabajo porque sí, en efecto, la mujer hace un punto absolutamente ridículo que yo les pregunto. ¿Ustedes creen que esta mujer hubiese hecho ese mismo punto de decir a ti te parece tan ridículo realmente que Donald Trump en algún momento pudiese haber tenido un trío? Que es lo que dijo la amiga de Stormy Daniels que Donald Trump quería hacer con ella y con Stormy Daniels. Y imaginen hacer esa pregunta, ¿verdad? En otro caso donde la persona que está siendo acusada es una mujer. ¿Ustedes creen que esta presentadora de BBC hubiese hecho la misma pregunta? ¿Hubiese dicho? Ah, bueno, sí, pero ¿te parece acaso tan ridículo que esa mujer hubiese querido tener un trío con dos hombres? Claro que no hubiese dicho eso porque inmediatamente sería acusada de que cómo es posible, está poniendo en cuestión la palabra y la moralidad y el carácter de esta mujer. Ah, pero en el caso de Donald Trump, obviamente, Donald Trump va a hacer lo que sea. Obviamente, él estaría dispuesto a hacer todo, ¿ok? Y eso es lo que está buscando inferir esta mujer, de que bueno, es creíble. Entonces, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué no crees lo que dice esta mujer amiga de Stormy Daniels? Ambas actrices no, ¿ok? Pero el abogado responde y dice, porque no tiene nada que ver con la acusación. ¿Y por qué es difamatorio al carácter de Trump? Está buscando hacer parecer que Trump es este pervertido o esta persona rara, ¿verdad? Que estaría dispuesto a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con la acusación que se le está haciendo a Donald Trump. La acusación que se le está haciendo a Donald Trump es que él no registró el pago de forma correcta. Esa es la acusación. No tiene nada que ver con si tuvo un amorío, si tuvo relaciones, si no tuvo... No, no. La acusación es relacionada a cómo él mantuvo sus cuentas. ¿De qué forma él declaró el pago? Él lo puso como un pago de honorarios legales y supuestamente debería haberlo puesto como un pago de gastos de campaña política, ¿ok? Y yo he hablado ya de que si él hubiese hecho tal cosa, el castigo hubiese sido inclusive peor, ¿ok? Si él lo hubiese puesto como un pago de campaña política, hubiesen dicho, no, 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 pero eso no era para tu campaña política. Eso era un gasto personal porque eso tenía que ver con tu vida privada y tus asuntos. Entonces, y hubieran ido tras él por esa misma razón. Es absolutamente ridículo, ¿ok? Ahora, miren, es casi tan ridículo como Kamala Harris tratando de aparentar ser cool, tratando de aparentar así, estar con los jóvenes, ¿verdad? Mira, yo soy tan chévere, yo soy Kamala, yo estoy con ustedes, miren el vocabulario que utilizo. Escuchan a Kamala Harris utilizando palabras explícitas en un discurso. Cly exemplekeiten, republicana Harris, comentario, Didn't State School of Work and Sch nadir, ini город que la力ama powderan y Pacífic Islanders. She was talking about how they should break through barriers and drop the F-bomb. Listen. This is part of what's involved is that we have to know that sometimes people will open the door for you and leave it open, sometimes they won't. And then you need to kick the door down. Lo peor de todo eso, ¿verdad? No es necesariamente la palabra. Hay personas que dicen la gente que está en posición de poder debería mantenerse, apegarse a ciertos niveles de prestigio de comportamiento. Miren, si ustedes creen eso, entonces no pueden apoyar a Trump. Vamos a estar claros. Trump ha también utilizado palabras explícitas muchas veces en discursos y demás. Y Trump también dice lo que quiere. Así que yo, ustedes saben, a mí me importa muy poco si un político busca venderse como un político que nunca dice nada malo, que solo dice exactamente lo que debería decir un político. A mí eso no me genera confianza. Yo prefiero una persona que parezca que está hablando de forma orgánica, pero aquí es la diferencia, ¿verdad? Con Donald Trump, cuando tú lo escuchas hablar y decir las cosas que dice, muchas veces dice cosas buenas, muchas veces también dice cosas que lo terminan metiendo en problemas, ¿verdad? Entonces tú sabes que esto no fue algo preparado. Esto es simplemente Trump siendo Trump y dejándole saber a sus seguidores exactamente lo que piensa en el momento, ¿ok? Con Kamala Harris, yo les puedo asegurar, yo estaría dispuesto a apostar todo, a todo lo que tengo. A que Kamala Harris preparó ese momento, probablemente ensayándolo, probablemente pasándole la información de que lo iba a decir a su grupo, a su equipo. ¿Qué piensas de esto? ¿De qué forma lo digo? ¿En qué momento lo digo? Hago una pausa y después lo digo. Fue un momento ensayado. De la misma forma que los videos de TikTok, de Kamala Harris y Joe Biden, son ensayados. Porque están tratando de apelar a la juventud. Porque sienten que ya no son vistos como los geniales, ¿verdad? Porque gran parte de la base de jóvenes demócratas actualmente se opone a Joe Biden. Porque ven a Joe Biden como un responsable de lo que está pasando con el conflicto de Israel y Palestina. Y debido a que los propios demócratas hicieron de la política identitaria uno de los puntos más importantes de su agenda, obviamente tienen a una gran cantidad de votantes demócratas jóvenes que están del lado de Palestina y por ende están en contra de Joe Biden. Entonces se les están revelando sus propias bases de votantes, ¿verdad? Y por eso es que dije, grupos como Antifa, grupos como BLM, son creados por los demócratas, pero más temprano que tarde termina revelándose a los políticos demócratas y después los políticos demócratas están a su merced o tienen que básicamente permitir que haya este intento de boicot interno, ¿ok? Entonces o te tienes que doblegar a los nuevos intereses de este grupo o tienes que decir, bueno, nos vamos a deslindar de ellos y vamos a perder su apoyo. Y ahí es donde está actualmente Kamala Harris y Joe Biden, entre la espada y la pared con respecto a ese tema. Y ese tema les podría terminar costando una gran cantidad de votos, especialmente una vez más, como dije, de personas jóvenes. Entonces Kamala Harris, actualmente tratando de apelar a la juventud, utiliza ese lenguaje. Y en una pregunta que le hicieron a Karin Champiera respecto, esto es lo que tuvo que decir ella para tratar de justificar ese momento. Por cierto, este sujeto parece un personaje de Family Guy. Ustedes saben el que, creo que se llama, un personaje que aparece a veces por unos segundos, ¿verdad? Y es como un millonario, ¿verdad? Un de la élite, ¿verdad? No sé, ustedes recordarán, los que ven Padre y Familia sabrán a qué me refiero. La verdad, my question to you is, is that appropriate? ¿Were you surprised she used that language? Was this a one-off or can we expect similar language from the Vice President going forward? So, look, for those of you who have covered the Vice President, knows the Vice President, she's passionate about what she fights for. She is. And I think it's important to have someone who's passionate about what they're speaking about, about what they're trying to lift up. Entonces, miren, esto es una vez más, es que es tan aburrido, es tan aburrido, ¿verdad? Siempre dicen lo mismo. Cualquier cosa que haga una persona con la que no estoy de acuerdo, es horrible, terrible, lo hizo por odio, por ira, por violencia, es una falta de decoro, es una falta de respeto para el cargo que cumple, es cambiando una mala imagen, un mal mensaje. Pero cualquier cosa que diga o haga una persona con la que sí estoy de acuerdo, es una muestra de empoderamiento, es una muestra de su pasión, es un tema que realmente le importa, por eso las pasiones enantecidas, por eso dice lo que sea. Doble estandarte, que nunca falle, que siempre está presente en cualquier discurso de la izquierda. Pero bueno, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.